... Toda la majestuosidad del Bañado a la Estrella, aquí en la Ruta 28, provincia de Formosa. ¡Disfrutalo! ... ¿Qué tiene el Bañado que les puede interesar a la gente? Que te guste a vos. La fauna y la flora también. En lo que refiere a la fauna, ¿qué se puede encontrar acá? A ver, ¿quién lo encuentra? No sé, pájaro, diferente de pájaro, sino yacaré. ¿Seguro? ¿Acostumbra salir de yacaré? De vez en cuando, pero por la ruta. ¿Intentaron navegar o navegaron acá? Ayer sí. ¿Qué tal estuvo? De luz. ¿Invitarías a la gente a que conozca Lomitas y que venga al Bañado? Sí, invitaría. ¿Y vos? Sí, también. ¿Como embajador de Lomitas qué dirías? ¿Qué le diría a la gente? Y que vengan a hacer turismo acá, pues. ¿Está bueno? Sí, lindo, eh. No es feo. Hoy está lindo el día, además, no hace calor. No, está bien. Cuando hace calor es mejor. ¿Cómo? Cuando hace calor es mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no hace tanto frío y lloví, no puede parar. Ah, no, no. Bien, ¿y vinieron a pescar en alguna ocasión o solamente navegaron? No, a pescar también se vienen. ¿Qué sale? No, ni sábado, lo que sea. Surubí. No, ni sábado, lo que sea.